Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Cuáles son los síntomas de la bronquitis en gatos y cómo tratarla? Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! La bronquitis es una enfermedad que no solo afecta a los humanos, sino también a nuestros compañeros felinos. Afecta directamente a los pulmones, impidiendo que el menino pueda respirar adecuadamente. Es una enfermedad en gatos adultos jóvenes, por eso es importante conocer cuáles son los síntomas y cómo prevenirla. Pero, ¿qué es lo que provoca que un gato sufra de bronquitis? La bronquitis en los gatos se produce a la congestión por el exceso de producción de moco, lo que hace que los bronquios se estrechen, originando la dificultad respiratoria. Y las causas pueden ser contaminantes externos. Pueden haber sustancias u olores que afecten al gato. Número 2. Agentes infecciosos. Esto puede deberse a alguna bacteria, virus u otros parásitos que desencadenen en una bronquitis. Y el gato puede llegar a contaminarse por otro animal que esté infectado. Número 3. Polen o reacciones alérgicas. Esto puede afectar el congestionamiento en los pulmones, haciendo como consecuencia que el gatito tenga dificultad para respirar. Ahora, ¿qué síntomas son los que se presentan en los gatos con bronquitis? Los síntomas que puede tener un gato varía, según la causa que lo esté originando. Pero los más visibles son, tos y dificultad para respirar. Esto suele ocurrir de forma bastante frecuente, y es un síntoma muy común. Estornudos y espectoraciones. Puede llegar a salir flema acumulada, debido a la congestión que posee. Silbidos al respirar. Esto ocurre por la misma congestión, y el problema que existe en los bronquios del menino. Fiebre y cambios en su comportamiento. Esto lo va a afectar tanto que no va a querer hacer nada, tendrá falta de apetito y otros malestares. En vista de esto, ¿existe algún riesgo para los gatos con bronquitis? Sí, se pueden llegar a presentar otras complicaciones, y algunos daños pueden ser irreversibles. Por lo que es mejor llevarlo a que lo vea un médico veterinario. Ya para finalizar, ¿cuál es el tratamiento que siguen los gatos con bronquitis? El especialista quizás le dé los siguientes tratamientos. Oxígenos, broncodilatadores y corticoides. Además, puede recomendar que no esté en lugares con polvos o arenas. Que no se usen aerosoles y otros olores fuertes en casa. Además, puede hacer que le dé medicamentos recetados, como por ejemplo, el pregnisolona. Además de algún broncodilatador que puede ser inyectado o inhalado, para que el gato pueda respirar con mayor facilidad. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cuáles son los síntomas de la bronquitis en gatos y cómo tratarla. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.